Este conejo se parece a una persona que yo conozco. Aquí andamos explorando cómo se llama el conejo que está misteado con... con Jenna, con Jenna. Perros. Esta es la casa donde venimos a instalar. Miren qué vista, señor. ¿Cuál? ¿Qué pasó, pues, Lalo? ¿Qué pasó, pobo? Vamos a mandar un saludo para la perdida. ¿La ciudad perdida? Sí. ¡Eso! Está roto, pobo. ¿Qué? Mira, miren. Sí, está de bonito aquí. Miren, mi gente. Lo que para nosotros en nuestro país es pudrición. Para acá, miren. Es lujo, miren. Como ven. Así es, mi gente, miren. Lo que para uno es pudrición, para otro, miren. Es puro lujo, miren. Así es, mi gente. Así es. Mira, ya está aquí, mi gente. y así quedó señores es una 300 que dejó cortada y así quedó Ok, terminamos.